Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que vean. Bienvenidos a Mienz, bienvenidos a Battlefield 1. Vamos a jugar unas partidas de palomas de guerra y vamos a pasarlo bien. Y me vais a disculpar si tengo la voz un poquito destroyed, pero, bueno, no sé, me he despertado hoy destruido gargantilmente, maldita sea. Así los pillamos ahora por la espalda. Los hacemos aquí un pequeño destrocillo. Esto que se me va por aquí era un aliado. Me duele bastante la muñeca todo esto, dicho sea de paso. O sea, hoy estoy un poquito milf, pero en el peor sentido de la palabra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hoy estoy a punto de romperme por todos lados. Joder, la que nos han pegado. 0-3. Ni más, ni menos. Derrota. Maldita sea. Arriba. Eso es. A ver qué tal se nos da esta segunda ronda. Aquí en asalto al salón del fotograma roto. ¿Qué os ha pasado, señores de DICE, con esta actualización de otoño? Que el juego está un poco broken in the middle, ¿no? ¿Me han dicho? Joder. Metemos la primera paloma. Qué mala sonora eso, por Dios. Por cierto, estamos jugando con la versión de trinchera de la Mansed, para variar. Ya me conocéis. Pero curiosamente, apuntando, estoy apuntando porque he descubierto que, curiosamente, va bastante bien. Y me gusta, me gusta. Pero bastante bien, cuando digo bastante bien, digo bastante, bastante bien, ¿eh? No es ninguna tontería utilizarla apuntando porque es realmente muy precisa. Y estamos hablando de la versión de trinchera, que como bien sabéis, pues es la versión que siempre favorece el juego de cadera. Que aquí tanto nos gusta en el canal. Toma, eso se va calentito, ¿eh? ¿Dónde vas con tu escopetoide, cabrón? Cuidado, que tenemos gente ahí al fondo. Paloma enviada. Muy bien. Cabrón. Toma, píllame, sonda. Vamos a hacer aquí un poquito de amo. ¿Qué cabrón? Venga, píllala, coño. Yo estoy mayor, joder. Y hoy estoy lesionado. Hoy tengo licencia para campear, ¿eh? Hoy tengo licencia para campear, colega. Voy en la puta llama. Igual que este. De nada, tío. Gracias. Gracias por esa cerillita en mis nalgas. Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo. Estoy muy jodidamente muerto. Pídame, sonda. Y a volar. Claro que sí, joder. Lo bonito que es eso. No, hombre, no me jodas. Maldita sea, tío. De verdad, muero. Y de verdad, nos meten una puta paloma. Nos va a caer la artillería. O sea, he reaparecido para que me caiga una puta artillería en la puta cabeza. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Adentro. ¡Mierda, mierda, mierda! Aquí estaré a salvo. De la artillería, claro. Ahora aparece por ahí un hijo de puta de una escopeta y nos... Nos espabila en un momento. A ver. Paloma localizada. ¿Y la tenemos justo detrás? Nada, perfecto, tío. Claro que sí. La cuestión es... ¿Por dónde van a venir los malos? ¿Por aquí? ¿Van a venir por aquí? Sí, por aquí vienen. Toma, un poquito de head glitch. Que nunca viene mal así por la mañana. ¿Eh? Tío, es que de verdad va muy bien apuntando esta mierda, ¿eh? Para ser una versión de trinchera. O sea, ¿cómo ir a...? Tengo que probar la de ataque, creo que se llama, la otra. Ojo, que hemos perdido aquí... Le palomé. Toma, pilla eso. La de trinchera, o sea, de cadera la de trinchera, pues va de puta madre. Pero tengo que probar la... Creo que se llama de ataque, puede ser. ¡Mierda, me pillo por la espalda! ¡Dios! Pues chapa en la espalda todavía no tiene la versión de trinchera, la verdad. Chapa en la espalda no tiene. ¡Coño! Pero tiene un ángel de la guarda. ¡Joputa, muere! Este sigue aquí arriba, ¿eh? Sigue aquí arriba, ¿eh? No, no tengo... Ah, sí, 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 que tengo. ¡No, pilla eso! ¡Cabrón! ¡Vámonos! Chabombita, lapa, mierda. Toma, madre mía, ¿cómo va esto de cadera, por Dios? Si por algo es la versión de trinchera, joder, porque va de puta madre de cadera. Pilla eso. Sí, sí, tírate en el suelo. Ahí, táctico. Tírate ahí en el suelo táctico, que ya verás lo que te va a pasar tácticamente. Tácticamente estás muerto. Muy bien. Madre mía, chaval, qué susto que me has dado. Ese cabrón está a punto de lanzar la paloma. Vamos dos a uno. Y no me gustaría que lanzase la paloma, la verdad. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Así que mucho cuidadito. Enemigo muerto. Vamos, tío, que tenemos ahí la puta victoria, colega. ¿La quieres meter? ¡Mete la paloma, maldita! Madre mía, lo que viene por ahí. Vamos, pilla. La meto yo, tío. La meto yo. A mí no me vaciles. A mí no me vaciles. Yo voy a ser el héroe de la partida. Vamos, preciosa. Vamos, vamos, vamos. Eso es, que estoy lesionado y todo. Mensaje entregado, madre mía. Mensaje entregado hasta con el brazo lesionado. A tope de puto power por la vida. ¡Victoria! Tres a uno. De puta madre. Vamos, maldita sea. ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Mensaje entregado? ¡Mensaje entregado! Muy bien. Bien, pues estamos jugando con la versión de ataque, que en teoría es la que, bueno, pues está orientada a apuntar y no va tan bien de cadera. Así que vamos a ver qué tal se nos da, a ver qué tal se comporta, a ver qué diferencias vemos con respecto a la de trinchera, que, bueno, pues estando enfocada a jugar de cadera iba muy bien apuntando. Madre mía, pero es que esto es un puto láser. Esto es un puto láser, tío. Otro menos. Y por ahí creo que había uno más. ¡Vamos al liado! ¡Tira a la puta paloma, colega! ¡Eso es! ¡Vuela preciosa! El calor de la madgen, la verdad, es que quita bastante, bastante visibilidad, tío. Entiendo mucha gente que diga, no, pero si es que este arma es, eh... Es muy molesta a utilizar. Pues sí, lo cierto es que sí, no te voy a quitar la razón. Pero, tío, es un arma que va muy bien. Es un arma muy divertida. Vamos, tronco, que la tienes ahí completa. La lanza. Pues a por el 3-0 fácil, ¿no? A por el 3-0 fácil. Cuidado, granadas. Por aquí vienen los malos, ahora les va a caer un poquito de artillería. Les va a quitar las tonterías. La artillería siempre te quita un poco las tonterías, la verdad. No veo más. Mírale, mírale, mírale. ¡Uy, Dios mío! Pero no me hagas esto, juego. No me hagas esto. Mira, parece un duelo de esos del oeste. Vamos a proceder a abrir los battle packs que tenemos para el día de hoy. Pero no me preguntéis de dónde demonios ha salido ese superior. Porque yo no lo he comprado con mis fragmentos. Y tampoco me ha tocado. No sé de dónde demonios ha salido. Así que lo dejaremos para el final. Vamos a proceder con estos 3 battle packs. Revisión 5 y DP Origin. ¿Qué cojones es eso, tío? No sé qué cojones es eso, tío. Bueno, un ítem es... Oh, no, mira, para el Martín y Henry. Que lo tenemos ahí abandonado completamente. Tiene nombre, tío. No te pone que... Mira, se conceda al final de la ronda. ¿Por qué el otro ponía que... Tenía como un ID raro, tío? No lo sé. A ver, este es distinguido. ¡Uy, muy bonito, eh! Muy bonito, sí, señor. Añadimos el inventario. Vamos con este último. ¿Veis? Se pone ahí... Revisión 5. Se concede al final de la ronda. El otro tenía como un ID extraño ahí, ¿no? No sé. Bueno, ahora como están con todo el rollo este del Battle Fest y tal, pues a lo mejor tiene algo que ver con esto. Infantería veterano. Ya lo tenemos para el M95. Descartamos por 30 míseros fragmentos. Madre mía, es que somos... Somos unos auténticos mendigos de los fragmentos, ¿eh? Y vamos con el superior. Recompensa por suscripción premium. Vale, ya decía yo que yo no sabía por dónde había salido el Battle Pack este. Vamos a proceder a abrirlo y a ver que nos toque. A ver si nos toca esa que quería yo, por Dios. Vamos, vamos, vamos. No. Bueno, no está fea. Tengo una exactamente igual, pero en cromada. Para este arma. Bueno, pues con este general legendario de la C93 nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Voy a añadir al inventario, claro. ¡Coño! Pieza de puzzle del cuchillo de sierra. Lo añadimos, claro que sí, joder. Será por piezas. He, 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 he. He, 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 he. Gracias.